Hola chicos, ay que lancho Hola chicos que tal, perdón que se haya caído la tabla Es que ahorita estoy en mi cama Y les estoy haciendo el video antes de cenar Bueno les voy a... Ahí tengo un reloj de My Melody Ustedes saben que soy super super Hiper mega fan de My Melody Y a veces hago unos videitos Los grabo y A veces me convierto en el personaje De My Melody Ah no, entonces voy a dar un poquito de mensaje Es que la última Es que la No sé si yo las semanas que estoy grabando Es que la semana pasada Estábamos grabando, ¿no? Y estaba grabando Y estábamos Pasando la etapa Y es En año nuevo Creo que grabé No, no grabé ¿Grabé o no grabé? Sí, sí grabé Sí grabé, bueno, subí Así que sean de nuevo Y La semana pasada Y esta semana Estamos Bueno Cuando empecé a subir los videos Nos dije que estábamos En la etapa My Melody O sea que Estamos por la etapa Cumpleaños de My Melody Y todo eso Así que bueno Lamentablemente no le podemos celebrar El cumpleaños de My Melody En la fecha exacta Pero Pero, pero, pero La que pasa es que este domingo Tengo la fiesta de piscina Entonces antes de eso Podría provocar como una mini fiesta de té Con mi abuelita y con varias amigas más O la próxima semana No sé Pero no, no solo le vamos a festejar el domingo en la mañana Así que Tenemos una buena noticia para nosotros Esta semana Esta semana se acaba La etapa Esta semana se acaba la etapa Cumpleaños de My Melody Si chicos Esto que significa Ya no le vamos a dedicar más videos A esta dulzura Si le vamos a dedicar más videos Lo que pasa es que Es que el cumpleaños de My Melody se viene Si viene el cumpleaños de esta pequeña amiguita Esta pequeña amiguita Y tengo frías polos y cositas de My Melody Tengo mi cuarto inundado De My Melody Tengo un peluche De este peluche Y varios más Mi mamá Y yo acá vamos a acordar Mi cuarto con My Melody Ya tengo varias cosas Para la fiesta de la piscina Y como sea Pero les quiero decir Que esta semana Se acaba la etapa De My Melody Cerrando con una gran fiesta Y vamos a grabar Porque vean que en el momento Ahora estoy buscando Mis tacitas de té Y todo para reunir A todas mis My Melody Y yo Y hacer una pequeña fiesta del té Porque a My Melody Le encantan las fiestas del té Por eso Les quiero decir Un gran y triste anuncio Lo triste es Porque esta etapa se terminó Y toda esta cosa Bueno Desde la semana La semana pasada Iniciamos la etapa Cumpleaños de My Melody Y esta semana Se termina Esta semana Justo esta semana Se termina La etapa Cumpleaños de My Melody Mañana Mañana pienso hacer La mini fiestita del té Y terminamos la etapa Porque mañana La vamos a terminar Es algo triste Pero Bye bye chicos Nos vemos mañana O quizás nos veamos Hoy o mañana En la tarde Para grabar Hoy En la nochecita O mañana en la tarde Grabando mi papá y yo Bye Bye Adiós Atúsa